¡Hola! ¡Hola! Aquí LovendiRex con un nuevo vídeo de Destiny PS4 Misiones Tierra Así que bueno, vamos por el capítulo 3 Sí, el capítulo 3 Y seguimos con esta serie de Destiny Así que bueno, vamos A ver Elegir destino, vamos a la próxima misión La Tierra El estratega Iniciar, vale Iniciamos Vale, quiero decir que Me he dicho una Bueno Una de otra clase que se llama Raquel que la nombre en algún vídeo, pues ya está El... Ya está nombrada y todo Vale Vamos a hacer la misión en estratega Tengo esta nueva arma que El... Tiene 12 Si nos conectamos podemos invocar transporte terrestre desde la nave Vamos 12... De energía parece ser Vale 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 No lo he probado Pero supongo que este arma hará Mucho, bastante daño Porque para tener tan poca munición tienes que hacer algo de daño No sé que será esa bola de energía pero... Como que será algo bueno No A ver ¡Van a nivel 5! ¡Nivel 5! Pues este arma parece... Escorias a nivel 5 ¡Guau, guau, guau, guau! Estos... Antes me burlaba de ellos Y ahora estos escorias Han mejorado, eh ¡Nivel 5! Pero... ¿Cómo evolucionan los tíos, no? De nivel 2 A nivel 5 Bueno, pues si el capítulo 3 Ahora ya estoy razonando En mi cabeza ¿Cómo será la última misión? Si esta... Los escorias eran de nivel 5 Pues imaginaos la misión 6 Serán a lo mejor a nivel 20 O algo así ¿Hm? Vamos a conseguir las hojas de giro metal ¿Vale? ¿Vale? Aquí lo ven y rex saltando Por unas montañas Vaya Me están... Seguro que... Seguro que... So... Serán o escoria O vándalos O algo así Porque... Ahora... Antes decía... Va... Escoria Esos... Malos de... De... Mierda Pero... Ahora... Se... Seguramente... Seguramente... Cada vez que... Escoria... Rápido... Tengo que matarlos... Pues claro... De nivel 5 Y... No... A lo mejor diréis... No... Pero si son iguales... Pero... Si os habéis fijado... El... Estos escoria... Nos ha... Quitado... Más vida que... Mucha más vida que los anteriores... Entonces... Si que es verdad que han... Que han evolucionado bastante... Claro... Teniendo el super salto... Por la que... Trepar... Lo que... La verdad... Yo prefiero... De... El de la... Advanced Warfare... Al que... El de Destiny... Porque... No sé... Porque el de... Destiny... Es como un salto... Así... Con gravedad... Pero... El de... Advanced Warfare... Es así... Un salto... Que aciertas más... Por ejemplo... Con el de Destiny... Te quedas ahí volando... Pero claro... En el de... Advanced Warfare... Vas así... Como dando saltos... Y te puedes... Y puedes ir... Aterrizando... Uff... ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? Vale... Ahí hay un mandalo nivel 7 Así que Tenemos que también tener cuidado Porque Si reaparecemos No sé No me gusta IRA apareciendo No sé Yo creo que el truco Es que si estás muy herido Por mucho que te persigan Yo creo que el truco es En general Irte O sea que decir Macharte Y Y después Agacharte ahí Y digamos Cubrirse Vaya Usable de crota Genial Vale Lo que Lo que he hecho es Que Me ha matado ahí Entonces lo que he hecho es Dejar esa misión Digamos Entre comillas Secundaria Y ir ya a la principal Porque A mi no me gusta hacer los videos muy largos Si no voy a entretenerme en una misión No obligatoria Vale Hay un capitán ahí Así que Vale Ok Y conseguir ojos de giro metal Lo que no Lo que no entiendo es De estos típicos jefes Que pone Nivel 4 ¿Por qué son nivel 4? Porque este tiene muchísima más vida Que por ejemplo Un escoria Que pone ahora nivel 5 Pero No lo entiendo mucho Lo de los niveles Porque hay malos más poderosos Que por ejemplo El escoria Que son nivel más bajo La verdad Eso no lo entiendo Lo que si que me gusta Destiny Es que esto Que ponga niveles Por ejemplo Si Si Puedes Decidir Entre huir Y Entre Huir Y Ahora no me sale la palabra La palabra Eh De huir Y matar Es que no me salía De huir Y matar al Villano Pues Si por ejemplo Es de nivel 20 Pues huyes Pero si es de Yo que sé Nivel 4 Pues Pues ahí Pero Lo malo es que a veces No No concuerda mucho El Nivel con el malo Solo eso Vale Hay Hay 3 Malos Así que Vamos a subir Y a matarlos Otro capitán Lo que voy a decir aquí Que casi O sea Tenemos 96 Suscriptores Somos ahora mismo A lo mejor Esa noche Que sube uno Pero Ahora mismo Que estoy grabando el video Tenemos 96 Suscriptores Espero Espero Llegar a los 100 Solo nos faltan 4 personas Para llegar A los 100 Suscriptores Así que Si hay Si 4 Si 4 personas Ven mis videos Y les gusta Y no están suscritos Que por favor Se suscriban Que así Llegaremos A los 100 Vayamos Al punto Donde Tendremos Que luchar Contra El jefe Final Vale Tengo una idea De cual Será el jefe Final Pero supongo Que será Muy difícil Porque si os fijabais Estos malos Ya son Mucho Más Evolucionados Scorias A nivel 5 Vándalos Sigilosos Hay de todo En ese nivel Así que yo creo Que el jefe Final No es que Vaya a ser fácil Vale Una Un amigo De que no le voy a nombrar Me ha dicho Que si podía Grabar el Warthrow De Far Cry 4 Bueno yo creo Que el Warthrow Completo Pero a lo mejor Si cuando Lo acabe Sé que hay un Final alternativo Pero no sé Ni como Es Ni nada Así que A lo mejor Si que grabo La reacción De Cada final Pero no Voy a grabar Warthrow Entero Porque ya Tengo el de The Last of Us Y no Y el siguiente Warthrow Que tengo planeado Es el de Batman Camp Knight Así que Creo que A lo mejor Grabaré Los dos finales Y grabaré La reacción Pero El Warthrow Completo Yo No Mejor Mejor No Me parece Que Es el capítulo Que más Tarda En salir En jefe Final O a lo mejor No en jefe Final Porque En la portada De Destiny No ponía Todos Niveles En jefe Final O sea que Puede A lo mejor No en jefe Final Puede Ser Matamos Al capitán Lo que Odio De los Villanos Es que Algunos Tienen Campo De Fuerza Entonces Matarlo Es Como Mil Veces Más Difícil Porque Tienes Que Hacer Todo Rato Que Le desaparezca El Campo De Fuerza Y tardas Mucho En vencerlo Vale Tenemos que Resistir A los Caídos Yo Quiero Decir Que Soy Bante Bueno En estos Tipos De Misiones De El Defiende A no sé Quien Porque Además A mi Me parece Bastante Difícil Porque Además De Defenderte A ti Mismo Que Ya Es Bastante Pues También Tienes Que Defender A La Otra Persona Entonces Se Hace Mucho Más Difícil Vale 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 Tenemos que Vencerlos Ya Tenemos que Resistir Porque Si Nos Moremos Empezamos El Nivel De Nueva Así Que Tenemos Que Resistir A Los Villanos Ay Dios Mío Llevo Aquí Un montón De Tiempo Luchando Y Y No se Acaban Nunca Los Villanos Estoy Aquí Como Bastante Tiempo Dios Mío Que Cansado Estoy Es que Los Villanos Son Infinitos Porque No se Acaban Aquí Han Venido Como 500 Mil Escorias Y 500 Mil Cap Y Un Millón De Capitanes Y No se Acaban Pero Bueno Tenemos Que Resistir Algún Día Se Acabarán No Dios Mío Han Venido Otros Tres Trillones De Capitanes El Escorias Vándalos Sigilosos Pero Esto Nunca Se Acaba Son Infinitos Y El Espectro Nunca Acaba De Hacer Lo Que Tienen Que Hacer Ay Dios Mío Llevo Aquí Un Montón De Rato Luchando Tengo Que Resistir Tengo Que Resistir No Debo Desconcentrarme Ah Ahora lo digo En serio Es la Es la Batalla Más Larga Que He visto Nunca Nunca He visto Una Batalla Tan Larga Como Esta Encima Va Por Ahí La Mufiquita Épica Y Nunca Se Acaba Es Infinita Encima Los Capitanes Que Tardas Mil Años En Matarles En Se Ha Y Aún Más Encima Viene Este Ojo Lo Que Faltaba Ahora Vienen Más Escorias Los Los Mismos Que Han Venido Durante Años Y Y Ahora Encima Este Ojo Lo Que Faltaba Pero Seguro Que Si Matamos A Este Vendrá Otro Ojo Y Otro Ojo Y Otro Ojo Y Otro Ojo Y Así No Acabaremos Nunca Llevo Como 40 Minutos De Vídeo Esto No Se Acaba Nunca Sirviente Se Llamaste Ojo Parece Ser No 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 Tú No Tocas A mi Espectro Eh Tú No Tocas A mi Espectro Bueno, ya hemos derrotado al sirviente Yo pensaba que iba a ser Algo más difícil Porque no sé Ver ese ojo Que vale Vamos a seguir luchando Contra este otro Y lo vencimos Espero que no vengan más Bueno, ahora tengo que destruir esto Vale Muere, maldito complejo Muere Bien Olé, 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 olé Olé, olé Después de 24 horas Aquí luchando Acabamos la misión Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Hemos acabado El capítulo 3 De Destiny PS4 Misiones tierra Por fin Acabamos la misión Olé Olé Así que Bueno Este ha sido El video de hoy Espero que Os haya gustado Y lo ven Y el rex se despide Hasta la próxima Nos vemos En el capítulo 4 De Destiny PS4 Misiones tierra Misiones tierra Misiones tierra